Mi 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 Encer mi calma y esperé el momento para enamorarte Cuántos sueños que cumplí para justificarte Juro que a partir de hoy te borro de mi vida Quererte tanto de una agonía Eres una vida en la tuveza Y no moría por el nacimiento Que pudieron tantos, tantos, tantos Y no asiento en tuveza Y la mentira más fecha Tan predecible Que pudieron tantos, tantos, tantos Tengo que reconocer, hiciste un gran nombre Y que no se sobré Un rojo que a partir de hoy Te volví a vivir de amor Quererte tanto Y no moriré por el nacimiento Que fueron tantos, tantos, tantos Los intentos De la mentira más perfecta Tan predecible Supre 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 Y no moriré por el nacimiento 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 La mentira más perfecta Tan predecible Y no moriré por el nacimiento Y no moriré por el nacimiento Y no moriré por el nacimiento Hoy en marcio 1917